Una investigación de POLITICO demuestra que Beijing entrega drones, chalecos y cascos entre otro material clave para las tropas invasoras en Ucrania. El miércoles, el jefe de la inteligencia británica, Sir Richard Moore, acusó al régimen de China y a su líder, Xi Jinping, de ser, absolutamente cómplices, de la invasión rusa de Ucrania, dijo que poco antes de que Moscú invadiera Ucrania, sí y el presidente de Rusia. Vladimir Putin, firmaron una alianza, sin límites, entre sus países, cuando Putin invadió Ucrania, los chinos apoyaron muy claramente a los rusos, indicó Moore en un evento en Praga. Han apoyado completamente a los rusos diplomáticamente, se han abstenido en votaciones clave en las Naciones Unidas, han repetido de forma absolutamente cínica todos los tropos rusos, particularmente en lugares como África y América Latina. Culpando a la OTAN y todas estas cosas, afirmó, según The Guardian, y ahora, una investigación de POLIT y SEO revela también que el régimen chino está enviando a Rusia equipamiento militar suficiente para un ejército entero, y lo hace en secreto para eludir las sanciones occidentales, esta primavera, uno de nuestros clientes vino a nuestra empresa para confirmar el estilo y la cantidad de chalecos antibalas, y probó cuidadosamente. La calidad de nuestros chalecos, informó Shanghai Hwin, un fabricante de equipo de protección de grado militar, en su sitio web en marzo. El cliente, inmediatamente confirmó directamente la cantidad del pedido de chalecos antibalas y la intención de compra posterior, la identidad. El cliente no está clara, pero existe una gran posibilidad de que sea ruso ya que, según los registros de aduanas obtenidos por POLIT y SEO, los compradores rusos han declarado pedidos de cientos de miles de chalecos antibalas y cascos fabricados por Shanghai Hwin, los artículos enumerados en los documentos coinciden con los del catálogo en línea de la empresa.